Estas son las mini empanadas de pollo a la cerveza. El pollo se cocinó durante 4 horas en una cerveza Lager, que puede ser Budweiser o Yingling, se cortan las tapas, bueno, se saltea el pollo con diferentes morrones o locotes o pimientos, como quieran llamarlos, y queda esto, así, lo preparé ayer, corto las tapas de empanadas por la mitad, la cierro, y como soy terrible al repulgue, le hago con el tenedor, listas para el pedido, y te quedan las empanaditas así, que son una delicia. Ta-da! That's it.